que no lea mucho, que no se encierre demasiado, porque eso lo estaba afectando. Entonces la madre le quita durante una temporada los libros y le prohíbe la lectura. Pero luego, bueno, pues de todas maneras siguió con esa pasión. Y el otro caso que yo quería compartirles es el caso de Mario Vargas Llosa. El caso de Mario Vargas Llosa es un caso realmente, digamos, que nos ilustra mucho en este tema de cómo frente a una serie de rechazos, frente a una serie de discriminaciones, la pasión y el amor por la lectura se puede sobreponer a ello. Los papás de Mario Vargas Llosa se casan en el año 35, en agosto del año 35 en Lima, 1935. El siguiente año se van a vivir a Arequipa, o mejor dicho, la mamá se va a vivir con el niño a Arequipa, porque ya es una relación que no cuajaba. Había mucha disputa, mucha pelea. Entonces la mamá, Dora Llosa, con el hijo, se van a vivir a Arequipa. Y están viviendo en Arequipa, donde nace, mejor dicho, nace Mario Vargas Llosa, nace en Arequipa. El padre se queda en Lima y bueno. Bueno, cuando nace el niño y comienza a crecer, ahí mismo al año, el abuelo, o sea, el papá de Dora Llosa, era, es nombrado el consulado del Perú en Bolivia y se van a vivir a Cochabamba, Bolivia. Y Mario Vargas Llosa vive desde que tenía un año hasta los 10 años, vive en Cochabamba, Bolivia. Hasta los 10 años de edad. Son los años, él dice, los más felices de su vida, porque a los 5 años aprende a leer, a los 5 años, y comienza a leer muchas aventuras, muchos libros, muchos cómics, pero no eran cómics con dibujitos, sino cómics básicamente en contenido de letras. Era el niño que era el centro de la atención del hogar. Imagínense, era hijo único, supuestamente era huérfano de padre, era el encanto de los tíos maternos, era el centro del mundo, el centro del universo de Mario Vargas Llosa a sus 7, 8, 9, 10 años de edad. Un mundo feliz, leyendo lo que quería leer, escribiendo algunos poemitas, escribiendo por ahí pequeñas historias, y de vez en cuando en cada reunión familiar leía esas historias, lo leía a sus familiares, a sus tíos, a las tías. Y obviamente todo el mundo lo festejaba y lo aplaudía, porque ya les digo, era el niño, el centro del universo. Pero ¿qué sucede? Cuando empieza el drama, hay un terrible drama para Mario Vargas Llosa, precisamente cuando a los 10 años el abuelo es enviado a Piura, ¿no? Y viaja con la hija y el nieto, se van hasta Piura, llegan a Piura. ¿Qué había pasado en el interín? Que la mamá se había reconciliado con el padre, y de pronto pues en Piura se da con la sorpresa, si es que se le puede llamar así, Mario Vargas Llosa, que el papá no se había muerto, sino de pronto asoma a un señor y le dicen, este es tu padre, lo que pasa es que estaba de viaje. Imagínense ese shock para el niño, ¿no? Haber creído durante 10 años en su vida que el padre había estado muerto, y de pronto entra un señor y le dicen, es tu padre, así que salúdalo. Pero ahí no quedó la historia, sino que este padre era muy prejuicioso. Despreciaba la literatura, y cuando se entera que su hijo leía mucho y le gustaba escribir versitos, le gustaba escribir poemas, ¿no? Dice, caramba, no puede ser posible. Él asociaba la literatura a la mariconada, a la gente bohemia, y decía más o menos que no era posible que su hijo se dedique a la literatura, porque eso era una profesión de bohemios, de borrachos, y por último de maricones. Y que por lo tanto estaba tajantemente prohibido que el hijo siguiera leyendo y peor aún, escribiendo algunos poemitas por ahí. Entonces, Mario sufre ese escarnio, ese rechazo del padre, ¿no? Que fue muy duro en su vida, y como una forma, como un mecanismo de reacción, un mecanismo de defensa, precisamente comienza a hacer lo contrario, ¿no? Si el padre le decía que no escribe y que no lea, y lo hacía escondidas, escribía y leía, y seguía escribiendo y leyendo. Están viviendo en Lima ya, desde los 11 años hasta los 14 años, vive en Lima, asiste al colegio Lasalle de lunes a viernes, ¿no? Y los sábados y domingos se va a la calle Colombia, a la calle Diego Ferré, en Miraflores, donde tienen a los amigos ahí, y están los tíos maternos. De lunes a viernes es el martirio en la casa, y el sábado y domingo es, de alguna manera, el alivio visitando a los tíos maternos en Miraflores, a los amigos encontrándose con ellos. Y obviamente que la pasión literaria seguía, la pasión por la lectura de María Vargas Llosa. Entonces, ¿qué hace el padre? Caramba dice, entonces, como este jovencito a buenas no quiere corregirse y no quiere abandonar esa pasión literaria, vamos a meterlo a que se haga hombre al Colegio Militar Leóncio Prado. En esa época, pues, el Colegio Militar Leóncio Prado era una especie de correccional. Entonces, donde muchos hijos de algunas familias eran enviados ahí precisamente para eso, para ser supuestamente corregidos de algunas desviaciones que tenían en su vida. Y el padre, ¿no? Ernesto Vargas, lo hace ingresar a María Vargas Llosa al Colegio Militar precisamente, como les digo, para quitarle esa manía, decía, esa enfermedad, ese vicio de leer y de escribir. Cuando, finalmente, y eso lo dice el mismo Vargas Llosa en más de una entrevista, lo que hace el padre justamente es darle la oportunidad de ingresar a ese mundo que era el Colegio Militar Leóncio Prado, que era todo un microcosmos, porque Vargas Llosa lo dice luego, que ingresar al Colegio Militar Leóncio Prado le hace ver realmente el verdadero Perú, conocer el Perú, alumnos de diferentes ámbitos, de diferentes estratos sociales, conocer que el Perú no es solamente Lima y no era solamente las familias que él había conocido, sino que el Perú era mucho más que eso, ¿no? Y esa vida en Leóncio Prado, ¿no? Ese desencuentro que hay en una sociedad profundamente dividida, que era la peruana, donde había muchos conflictos, muchas diferencias entre serranos, entre costeños, entre blancos, entre mestizos. Ese mundo descubre Leóncio Prado y es ahí en donde se desata, pues, su pasión literaria. Producto, como les digo, de esas iniciales lecturas que habían sido prohibidas, ¿no?, por el padre. Entonces, esos son cuatro ejemplos, más o menos, que yo quería compartir con ustedes para ilustrar, si se quiere, acá muchos, casi todos tenemos hijos o nietos, para, de alguna forma, inducirles en ellos el amor por la lectura. Y, ¿cómo habría que hacerlo, no?, ¿cómo habría que hacerlo? Entonces, yo me he permitido dar algunas pautas y presentarles algunas pautas a ustedes, ¿no? La primera, por ejemplo, es predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo es fundamental. Y aquí les voy a contar algunas historias ya propias, ¿no? Norita me decía que quería escuchar unas cosas relativas a la literatura, la pasión literaria de Guamachungo, pues, ahora la va a escuchar, ¿no? Cuando yo era niño, en Guamachungo no existía la televisión. Y no era buena, porque la televisión sigue siendo en enorme medida nefasta hasta ahora, ¿no?, de acuerdo a los contenidos que nos transmite, ¿no? Entonces, cuando yo era niño en Guamachungo, pues, como digo, no existía la televisión. Y los niños de mi generación, inclusive las generaciones anteriores, aquí está Gringo Galarreta, está Gerardo, están por ahí, está William Paredes, algunos de mi generación, de Muñoz, pues, de Rojas. Nosotros no crecimos con la televisión. Entonces, ¿qué hacía la gente en Guamachungo? ¿A qué se dedicaba? Ahora, pues, entiendo y me imagino que, como sucedía en mi casa, la gente se dedicaba, pues, a leer, que está Jojo Ledesma también, Jorge López. Me imagino que se dedicaban a leer, pues, ¿no?, en los hogares, en las familias, la gente se dedicaba a leer. ¿Y por qué? Porque Guamachungo, hasta los años 60, 70, era una ciudad en donde se leía mucho. Por eso que a inicios del siglo XX, 1904, 1905, César Vallejo va a estudiar la secundaria de Santiago de Chupo a Guamachungo, pero va a estudiar al San Nicolás de Guamachungo, no solamente porque en Santiago de Chupo no había colegios secundarios, sino porque en esos años el Colegio San Nicolás y Guamachungo era una especie de foco que irradiaba educación y cultura en la Sierra Norte del país. Y César Vallejo está en San Nicolás, en esos años en San Nicolás, ¿qué se enseñaba? Miren los cursos que se enseñaban, historia universal, historia moderna, inglés, francés, latín, geografía del mundo, geografía del Perú, o sea, era increíble la cantidad de cursos, filosofía antigua, filosofía moderna, como cursos, como cursos se enseñaban, ¿no? Por eso que años después, seguramente recordando, y no fue ingrato, aunque esta frase que voy a decir no le gusta a mis amigos de Santiago de Chupo, César Vallejo escribe, ¿no?, unos versos que decían, trotando, trotando, decir, en mi potro alazán, con la melena desgreñada, cualchosa nómada en el desierto, retorno a esta Atenas de los Andes, a esta Atenas de los Andes. Y ahí dice, si Santiago de Chupo me dio la piedra morfa, la materia prima, Santiago de Chupo la pulió, digo, si Santiago de Chupo me dio la materia morfa, Guamachuco la pulió e hizo de ella una obra de arte. Esas son las palabras de César Vallejo, que lo dijo y está registrado en varios libros, en varios libros por sus biógrafos, ¿no? Entonces, ese es el Guamachuco que hasta los años 60, 70, como les digo, existía ya, pues, en parte porque la gente se dedicaba a leer, a las lecturas, ¿no? La televisión, ¿no? Guamachuco llega a partir de los años 80, creo que 83, 84, recién, ¿no? Entonces, cuando uno era niño, pues, tenía 6 o 7 años de edad, ¿qué es lo que hacía? Llegaba, íbamos al colegio en la mañana y en la tarde, en la tarde, a las 5, 6 de la tarde, llegábamos a casa. Y yo recuerdo que todas las tardes, en casa mi padre, todas las tardes de manera religiosa leía, leía libros, como seguramente lo hacían en varios hogares de Guamachuco varios padres, seguro que sí. Pero, ¿qué leía él? Él, generalmente, era selecciones del Real Digest, este librito que era muy interesante, muy bonito, hasta antes de la caída del Muro de Berlín, contenidos muy interesantes, después, como que la calidad, según mi humilde opinión, no fue la misma. Entonces, él leía todas las tardes estas revistas. Entonces, un niño, pues, de 6, 7 años que llega a casa y ve que su padre está leyendo y leyendo, para eso les decía, primer punto, predicar con el ejemplo. Si ustedes, mis hermanos y amigos, quieren que sus hijos y sus nietos lean, pues, si ustedes nunca cogen un libro, ¿ustedes creen que el niño va a leer? Difícil, ¿no? Entonces, la predica es como el ejemplo. Entonces, yo de tantas tardes sucesivas, de ver que mi padre leía esa revistita, pero de repente ponía algún libro también, entonces dije, a ver, voy cogiendo esa revista, ¿qué hay ahí? ¿Qué tanto, qué tanto interés? ¿Por qué tanto se concentra en esa lectura? A ver, vamos viendo, ¿qué hay acá? Y me acuerdo que cogí esa selección de las maradillas y en sección de libros era, el artículo de sección de libros, o sea, el artículo central de las selecciones, era el día más largo de la historia. Así se titulaba. O sea, el título obviamente era Enamorador, ¿no? El día más largo de la historia. Caramba, ¿de qué se tratará esto? Y luego comencé a leer y era la historia del famoso desembarco aliado en Normandía, el 6 de julio de 1944. Una historia apasionante, ¿no? Saber cómo los miles de soldados aliados que se anistaban en las costas de Inglesas se preparaban, ¿no? Para cruzar el Canal de la Mancha en esas baracazas, sabiendo con esa incertidumbre, con ese temor que de repente no iban a regresar a vivos, cosa que miles de ellos no regresaron vivos, les mataron ahí nomás un oyente se embarcaba en las costas de Normandía. Esa fue una historia apasionante y me acuerdo que yo me quedé realmente fascinado porque era, conforme iba leyendo, me parecía imaginar las olas, el movimiento de las baracazas mientras cruzaban el Canal de la Mancha. Menos mal que estaban nublados ese día y por eso los aviones de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, no pudieron destrozar las baracazas y porque sobre todo los aliados emplearon una estrategia que sorprendieron a los alemanes. Engañaron con un señuelo, con un cadáver, con unos planos de un desembarco falso en otra playa. Los alemanes se confiaron que el desembarco iba a ser en otra playa y no precisamente en Normandía, de tal manera que cuando se produce el desembarco les coge por sorpresa a los alemanes. Luego reaccionan, pero ya habían cruzado decenas de miles de soldados. Yo me acuerdo que quedé tan fascinado con esa lectura que al término de la misma le dije a mi papá, ¡ah, yo le digo, espectacular! Le digo, ¿qué tal estrategia de los aliados? Le engañaron de lo lindo a los alemanes, le digo. Y él me respondió, sí, me dijo, lo engañaron a Rommel, a Erwin Rommel, el zorro del desierto, que era el famoso general Erwin Rommel, que después, pues, en los finales de la guerra se opone a la continuación de esta guerra y es mandado a asesinar. Bueno, se envenena, Hitler lo hace que se envenene, ¿no? Es toda una historia ahí, ¿no? Entonces, el primer punto, mis estimados y queridos amigos, es predicar con el ejemplo. Es esclavo, es fundamental, ¿no? Si queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan ese amor, esa pasión por la lectura, que nos vean a nosotros que estamos leyendo algo. Entonces, cuando te van a ver que estás leyendo, van a decir, ¡ah, caramba! Vamos a ver.